¡Suscríbete! Hola, vieja, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿viste? Es nuevo esto, ¿eh? ¿Te pasa algo? ¿Qué? No, ¿por qué? No, te conozco, tenés una cara... Un momento, tengo... Che, me voy. No, 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 te quedate, dale, quédate a comer, che. Quédate, quédate vos. ¿A dónde te vas? A la cocina. ¿No estás rara? ¿Feliz? Sí. No, no, no... Bueno, dale, quédate, porque no charlamos nada. Aguantame un cachito que... Ay, pero te quedate y te vas. No, pero es que... Voy a averiguarlo de... Espérame. No te vas. Sí. Estás rara, Feli. ¿Puedo pasar? Sí, podés pasar, podés pasar y... Te voy a contar todo antes que me lo preguntes vos, mira. Estás cómoda. Bueno, ¿estás bien vos? Sí, no sé cómo estoy. No sé si estoy bien, Roxana, la verdad que no sé nada, mira. Te cuento. Hoy salgo yo con el taxi, ¿no? Y de golpe para alguien. Yo no me fijo, te miras como estaba preocupada tratando de esquivar el tránsito, lo que es el tránsito. Sí, no me imagino, no me imagino ahí. Y un señor mayor sube, bien puesto, me pareció. Y de golpe me acerque y me pregunta... ¿Matiles? Me pregunta Matiles. A mí se me había parecido reconocerle la voz, fíjate. Y no me había equivocado. Era Ubaldo. 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 Era Ubaldo. ¿Quién es Ubaldo? Yo estuve muy enamorada de ese hombre, Roxana. ¿Otro más, mami? No, ¿qué es otro más? No tiene que ver con tu padre, no. Yo ni siquiera lo conocía, tu padre todavía cuando lo conocía. No, no, de Ubaldo. Antes. Era una macosita contra ella. Y él era... Era de una familia pudiente, ¿sabes? Era gente que tenía campos, decían que tenían campos. Nunca aclaraba, decían que tenían chacras. Digo, potreros están, decían. Pero ellos hablaban de los campos. Y este... Y este Ubaldo era muy buen mozo. Era muy buen mozo. Y te digo la verdad... No quiero abrir juicio, ¿no? Pero... No, mayor. Más pobre, empobrecido. No sé. Esa fue la impresión que tuve. Y entonces, este... Nada, te imaginas mi sorpresa, ¿no? ¿Y? ¿Qué pasó? Mirá... Nosotros nos veíamos mucho en aquella época. Nos frecuentábamos. Y salíamos a las reuniones juntos. Íbamos a los bailes juntos y... Ay, me acuerdo de un baile. Me acuerdo de un baile. Había un baile muy importante en el pueblo que se llamaba... Clunaval se llamaba el lugar. Y yo me hice un traje... De tafeta. ¿Ah? Adivina el color. Fucsia. Se lo había copiado azul y moreno de una película que no había visto. Ella estaba de blanco. Yo me pareció que era un poco lavado. Me puse todo fucsia. Todo bordado acá. Y estaba en casa... O sea, toda vestida, lista. Perdón, porque... Ubaldo me venía a buscar para llevarme. Y de golpe aparece tu abuelo. Aparece mi padre. ¿Sabes lo que me dice? Que no me deje en el baile. Ay, ¿cómo así? ¿Por qué sí? Él tenía esas cosas, mira. Era bueno. Era buen hombre. Pero cuando le daban esas cosas, esas tacas así de cosas duras, le daban a matarlo, mira. Y dice, pero ¿cómo no me deje de ir al baile? Y luego me miró por la ventana y... ¿Qué veo? Ubaldo, que venía. Con una orquídea en la mano. Y entonces venía... Mira, estaba tan impecable. Tenía un traje. Que tenía que ser de Gatti Chávez, mira. Usted sabe lo que es Gatti Chávez. Sí. Tenía que ser de Gatti Chávez ese traje. Y tenía zapatos de charol. Ah. Era como una cosa de cine. Era Arturo de Córdoba. Era que se hizo para mí, ¿no? Y papá le dice que no me deje ir al baile. Y ahí nomás me metió en un cuarto, me decía... ¿Te imaginas a mí? Que ella tuvo un carácter un poco de disco. Era de muy chica. Sí. Y empiezan los gritos. Y papá, inmutable. Y le dice que no... Mi hija no va al baile. ¿Vos tengo la palabra pobre Ubaldo? ¿Eh? Entonces se fue, pobre. Ubaldo se fue. Ubaldo se fue. ¿Qué quiere que hiciera? Se fue al baile. ¿Y? O se encontró con esto. Se encontró con una tal Delia. O... Ay, no, no. Que era, se supone que muy amiga mía. No podrás creer, Roxana. Pero ese día mismo. Empezó el lobiazgo. De los dos. ¿Entre tu amiga y él? Entre mi amiga y la mía. Nunca fue. Siempre fue de lo peor. Y él ahora me puso... Me contó todo. Empezó que se casaron. Que tuvieron hijos. Que tuvieron nietos. Y que perdieron parte de... Toda la fortuna. Seguro que por culpa de ella. Porque esta no reparaba en gastos. Era de la peor vida. Y además se murió Mérida. ¿Quién? Ella. Y yo, fue a darle mis hombros. Que no sé. Tenía que decirle apenas... Bueno, lo siento. Quiero que te diga. Pobre. Ahí está, ahí está. Tuviste bien. Tuviste bien. Le dijiste así. Tuviste bien. Y bueno, pero ahora te mandó. Y está todo bien. Esta orquídea. Vea el tamaño, por favor. Pero, pero... Te la mandó él. Es divino. Qué lindo detalle. La orquídea que te mandó allá. Después te la mandó acá. Y está todo... Porque... Es muy lindo, mami. Sí, pero yo no estoy bien, Roxana. La cabeza como me da una cantidad de cosas. No sé si es bueno esto de recordar el pasado, ¿sabes? Vos sos muy joven. No, no, no. Te podés dar cuenta, pero... Porque... Te hace recordar todo, todo. Todo lo que viviste, ¿viste? Y te hace enfrentar con todas las cosas que no... Que no te animaste a vivir. Y con todo lo que no supiste defender. No sé, Roxana, ¿sabes? No. O sí. Feli, cambia la trucha, vieja, porque se va a dar cuenta todo el mundo. Bueno, está bien. Claro. La trucha se dice fácil. Vos venime tirar la bomba y yo qué. Yo no te tené ninguna bomba. Vos me preguntaste. Ah, sí. ¡Ay! 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 Chica, sonado el timbre, nada más. No, está bien. Tengo unos nervios de punta. Abrime, Elvita. Dejá todo acá y abrime. Abrime, te lo pido. Ay, ya. Ya sé. Ya sé. Voy a tener que cambiar la cara porque Roxo se va a poner a preguntar y es implacable. ¿Viste? Con la vida que trae dos brazos. Cuidate. Vos a... Sí. No, no. ¡Tucho! Hola, chicas. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? ¿Bien? ¿Qué haces? ¿Bien? ¿Cómo te va? Bien. Elvita, ¿puedo hablar un ratito con vos? Sí. No, perdón. Es muy urgente porque yo necesito que ella vaya a controlar la comida en este momento. Ahora, Feli. Sí, anda a ver la comida. Bueno, si querés hablar con Tucho solo, me podés decir que me vaya a la cocina y me encierro y hablar solo. Queremos hablar con Tucho. Sí. Tucho, dale. Vos estabas en el taller cuando Rubén y Héctor se agarraron. No, me contó Darío. Ah, y bueno, ¿por qué fue la pelotera? ¿Por qué fue? No sé. ¿Por qué no le preguntás directamente lo que querés saber? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vos sabés algo? ¿De Sandra y Héctor? ¿Sabés algo? No, no, no. ¿De qué me está hablando? Ah, mirá cómo pensó. Te conozco. Dale. ¿Qué sabés? Te lo juro que no sé qué tal. ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? Larga. Hace pasar el próximo, por favor. Hola. 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 ¿Te sentís mal otra vez? No. Vine y búscate a vos. ¿Te vas a acostar, Sandrita? Sí, estoy muy cansada. ¿Quién será esta hora, bendito? Benito, escúchame una cosa. Si a Rubén no le abras. Nena, me tienen cansado con esa historia ustedes dos, eh. Ah, hola, Héctor. Hola, Benito. Permiso. Disculpame, viejo. Escúchame una cosa. ¿Sandra está? Sí, sí, estaba por acostarse. ¡Sandra! Hola. 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 Eh, disculpame, ¿podría hablar a las horas un ratito? Sí, sí. Sí, sí, hombre, sí, claro. Sí. Sí, decime qué pasa. Escúchame, Sandra, ¿me querés decir qué pasa? ¿Vos querés saber qué pasa? Sí, yo quiero saber qué pasa. Yo te voy a explicar. Yo te voy a explicar. No podía callar. Déjate llevar. El miedo se irá. Y cada uno...